En realidad los profesores somos seres que parece que siempre estamos inacabados, vistos de distintos ámbitos. Y a mí me parece que más que eso nosotros tenemos una masa humana, que amamos tanto lo que hacemos, que de verdad nos motivamos cada vez más por irnos formando y llevar cosas nuevas al aula, porque los jóvenes son distintos, son más inquietos, requieren más metodología. Para mí es una gran oportunidad de ver cosas nuevas para mí, que yo estoy viendo cosas nuevas siempre allá en Temuco. Pero venir a Santiago y trabajar lo que hemos trabajado hasta el momento acá ha sido espectacular. También es una experiencia para la universidad en las futuras promociones de iniciación de profesores y en cómo desde esa perspectiva la universidad propende hacer una construcción de educación pública, de una educación necesaria y de calidad para cada uno y cada uno de los profesores que hoy se están desarrollando en el aula. Yo las HAP las valoro muchísimo y me esfuerzo en generar propuestas que resulten atractivas para nuestros profes. Lo fundamental es abrir un espacio primero de creatividad, arremeser un poco las bases mismas del oficio, que nos vamos con el tiempo un poco anquilosando. Los profesores que dictan son apasionados, son coherentes entre lo que ofrecen y lo que te enseñan y de verdad son herramientas que son muy útiles cuando uno vuelve a trabajar en la aula. La posibilidad de que entregan las jornadas de actualización, por un lado insisto, que es generar una comunidad de aprendizaje diversa y que recoge las experiencias de norte a sur en nuestro país. Tenemos la oportunidad de tener profesores de Antofagasta, de Petrufquén, de Rancagua, de San Antonio y ofrece desde esa perspectiva un aprendizaje para ellos muy significativo. Creo que la mayoría de las cosas maravillosas que hemos aprendido en estos días acá es el pluralismo de nuestros colegas que han llegado de todas partes de Chile. Personalmente he compartido con profesores de partes muy distintas que de otra forma yo no podría compartir con ellos. Y ellos me han entregado a mí sus experiencias y esas son muy valiosas. Acerca desde esa perspectiva no solo la academia, sino que acerca a los profesores que nos desarrollamos académicamente dentro de la universidad a lo que está ocurriendo en la sala de clases. ¿Qué es lo interesante de esta jornada? Es que une profesores de todo Chile. Y eso significa que nosotros vamos estableciendo una red en que nos podemos relacionar compartiendo documentos, compartiendo realidades. Si tienen la oportunidad es una gran herramienta primero de crecimiento personal. Es una posibilidad de innovar pedagógicamente en contextos que sabemos que están súper difíciles de ser encantados nuestros estudiantes. Y poniendo desde la experiencia la universidad para que en conjunto podamos realizar una labor mejor dentro de la sala de clases. Admirar, admirar el trabajo maravilloso que hacemos como docentes, empoderarnos, llegar con calma a nuestro trabajo sin sentir miedo, sin sentir presiones y simplemente luchar con una sociedad mejor a través de la educación.